¡Ahí está! ¡El Conjunto! ¡Santiaguero-Tamayo! ¡Hoy también la lisa! ¡Feliz aniversario a la potencia santiaguera Progreso Guaribaba! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Es abandecina ahora! ¡Venga, venga, venga! ¡El Conjunto! ¡Santiaguero-Tamayo! ¡En la piste de baile de los campeones de los de Guaximba! ¡Oye, venga, venga! ¡Feliz aniversario a la potencia santiaguera Progreso Guaribaba! ¡Vamos ahora! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!